Música En el cuarto de invitados en la barra superior no hay nada Solo un golpe de lentillas y un recuerdo del mes anterior Y si vuelvo a pasar, nos voy a pasar, nos voy a pasar Y si vuelvo a pasar, nos voy a pasar, me va a pasar por favor Un recuerdo de mentira y un recuerdo basado en la almohada Y una mancha indefinida que se esconde bajo el reloj Y una mancha indefinida que se esconde bajo el reloj Al fin amara, nos voy a pasar, nos voy a pasar, me va a pasar Llego de mentira y un recuerdo basado en la almohada Y una mancha grande que se esconde bajo el reloj Al fin amara, nos voy a pasar, nos voy a pasar, nos voy a pasar, nos voy a pasar Tenemos toda una vida para los principios no